Son las 8 menos cuarto. Escuchan la cadena SER. Bienvenidos amigos, señoras, señores. Nos disponemos a ofrecerles una vez más la información de una jornada electoral. Una jornada electoral absolutamente extraordinaria. Elecciones generales en el marco de una jornada de luto. Jornada de elecciones, por tanto, la fiesta de la democracia entristecida. Orla negra, pues, para el día, honor a los 200 muertos y a sus familias. Y, mientras tanto, la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas. Dentro de 15 minutos se cerrarán los 24.426 colegios electorales en los que 56.585 mesas aguardan a 34.570.029 ciudadanos españoles con derecho a voto. Son 603.000 más que en las pasadas elecciones del año 2000. ¿Qué ocurrirá? Como de costumbre, la cadena SER ha desplegado todos sus efectivos en todas las direcciones, a la espera de los datos. Y aguarda aquí, en una mesa de analistas, los mismos, a fin de poderlos comentar. La noche nos ha de deparar, sin duda, grandes emociones. Esta es una jornada electoral diferente a todas las demás jornadas electorales. El temor, el horror, la ira, el dolor, la tristeza y la incertidumbre confieran a esta jornada electoral un carácter distinto. Es como si dijéramos una noche electoral que no nos sabemos. En la central de datos en el Palacio de Congresos, Pedro Blanco, que dispone ya de la información referida a la participación, uno de los grandes asuntos, uno de los grandes titulares, porque en esta ocasión la participación adquiere también un carácter simbólico especial. Y si se decía a las dos de la tarde que la participación ya había aumentado en más de cuatro puntos y medio con relación al año pasado, el último dato de que disponemos, referido a las seis de la tarde, que decía Pedro Blanco, buenas tardes. Buenas tardes, la participación es ahora a las seis de la tarde. Alcanzaba el 62,99%, siete puntos y medio más que en las elecciones desde 2000 a la misma hora, y unos seis puntos menos que la participación total en las pasadas elecciones. Este es el dato último, por tanto, la participación promete ser alta. El último dato, servido a las seis de la tarde, habla de una participación superior en siete puntos seis décimas a la del año 2000. En la sede de Génova, donde el Partido Popular aguarda sus datos, Marta Gómez Montero y Olaya Arguezo. Buenas tardes. La incertidumbre y convencimiento de que va a ser una noche muy larga es el ambiente que se respira en la sede central del Partido Popular, en la que ya se encuentran Rodrigo Rato, Javier Arenas, los coordinadores, y se espera la llegada de Mariano Rajoy. Lo que más preocupa es la alta participación que se está registrando en Cataluña y especialmente en Andalucía, y que el voto de los ciudadanos, el voto que han depositado en las urnas, es un voto del corazón, influenciado por el atentado del jueves. Pase lo que pase, no se cumplirá el ritual del balcón, pero sí se está cumpliendo el de una presencia masiva de periodistas, 275, 97 medios y, atención, 25 de estos medios extranjeros. Evidentemente, la emoción parece imponerse sobre la razón, al menos esa es la impresión general que se tiene. Pero, ¿en qué sentido? En la calle de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, Esther Redondo y Javier Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay ni una sala en esta sede donde no se haya colocado un monitor de televisión o una pantalla de vídeo. Periodistas distribuidos en todas las plantas. El Salón Ramón Rubial, donde se celebran los grandes acontecimientos, preparado para lo que haya que decir a última hora de esta noche, y Sala VIP para las visitas galácticas, que estarán en una carpa habilitada tipo boda. En la cuarta planta, Zapatero reunido desde primera hora de esta tarde con la crem de la dirección de su partido. Una sensación generalizada aquí, entre los dirigentes socialistas. Está todo muy abierto. Vamos a sufrir hasta el último minuto. Todos son novedades. La novedad de que el presidente saliente habrá de mantener todavía su condición en funciones después de esta jornada, pero que habrá nuevo presidente. Será Rajoy, será Rodríguez Zapatero. Será difícil saberlo hoy a la vista de que los datos puedan dejar abiertas otras posibilidades. Nadie puede saberlo. En el Hotel Convención Izquierda Unida, con Eva Cuesta y Eva Guado. Incertidumbre, pero sensación de que hay mucho partido por jugar. La alta participación es buena señal, nos dicen, y apuntan que se han movilizado mucho los feudos tradicionales de izquierdas. La dirección Iñaki está ya reunida. Vamos a ver también cuáles son las preguntas que en este momento se pueden lanzar. Preguntas cuya respuesta, esperamos, se encuentren esta noche. Están con nosotros Josep Ramoneda, Fernando Fernández y Antón Lozada. ¿Qué es lo que ha de depararnos esta noche? Una noche verdaderamente nueva, diferente a todas las demás, línea de incertidumbres. ¿Por dónde apuntamos estas preguntas, Josep Ramoneda? Probablemente nunca sabremos el impacto real de los atentados en el resultado electoral, ¿no? Pero es legítimo preguntarse qué podrá más, el cierto miedo, la angustia que tiende a vincularse al gobierno tótem o la voluntad de castigo, en cierto modo, y de cambio, ¿no? ¿Qué papel tendrán los jóvenes con una participación tan alta? Que significa que los que se incorporan, pues también están votando, ¿no? ¿Cómo será el voto en el conjunto de España? ¿Será distinto? ¿Será uniforme? O más bien habrá fracturas territoriales significativas, ¿no? Y, bueno, y finalmente, ¿el atentado habrá provocado una cierta bipolarización? ¿Serán los partidos pequeños los que serán afectados por el atentado? Estas son algunas de las preguntas, ¿no? Las preguntas de Yusef Ramoneda, ¿cuál es, por mula, Fernando Fernández? La pregunta yo creo fundamental es, las ha dicho Yusef ya, pero yo quizá añadiría, en ese incremento de participación, ¿qué parte de ese incremento de participación responde a la movilización de la campaña electoral y a la sensación de voto útil al Partido Socialista? ¿O qué parte es una reacción a los atentados del jueves? Yo creo que en esa pregunta estará también la clave de la elección. Y en ese sentido, si se va a configurar o no un Parlamento polarizado en torno a las dos grandes opciones, al Partido Socialista y al Partido Popular, o si, y por lo tanto, van a perder peso los partidos pequeños, o si al final vamos a neutralizar todos esos efectos y se va a repetir unas elecciones normales, porque el sinfín de variables que inciden hace muy difícil prever o estimar que apunten todas en la misma dirección, que se neutralicen unos a otros. ¿Y Antón Lozada? Bueno, entonces, yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿a quién benefician estos casi ocho puntos más de participación? La segunda es, ¿quién va a pagar la factura del voto útil que puede que se esté dando en este momento a favor de una de las opciones? Y la tercera es, si existe, y esta noche yo creo que lo vamos a comprobar, ese mito del que todos hablamos muchas veces, que se llama voto oculto. ¿Y a quién beneficia? Pues vamos a verlo, mientras tanto, en todas las cabeceras de la cadena SER, en la geografía de la cadena SER, se buscan también acentos particulares, acentos especiales. Desde luego, la otra gran capital política de la jornada es Andalucía, que celebra las séptimas elecciones autonómicas. Sevilla, Antonio Yelamo. La principal interrogante a despejar aquí en Andalucía es, sin duda, si se confirman las expectativas que había en torno al PSOE de mayoría absoluta, también determinar el impacto que pueden tener los dramáticos acontecimientos y que aquí en Andalucía se aferraba como un clavo ardiendo la esperanza de dar la sorpresa, partiendo de posiciones ya de por sí muy debilitadas antes del atentado. Igualmente también conocer qué va a pasar con esos 400.000 nuevos votantes que se incorporan al censo electoral. De todas formas, lo único cierto a esta hora, Iñaki, es que aquí en Andalucía también se confirma el alto grado de participación. Vamos a comprobarlo, centro de seguimiento de la Junta de Andalucía, en el Palacio de Congreso de Sevilla. Mercedes Díaz, ¿cuáles son los últimos datos? El 63,16% de los andaluces había votado a las 6 de la tarde, lo que supone un 7% más de participación que hace cuatro años. Es un dato que ha llevado al consejero de Gobernación a decir que se puede batir el récord de participación en unas elecciones en Andalucía, récord que está en el 77%. Todo eso, Iñaki, sin incidencias destacadas, normalidad absoluta en Andalucía. Naturalmente, en todos los puntos en los que esta noche puede fluir información, se encuentran los micrófonos de la cadena SER, en todas las sedes de los partidos, también en Andalucía y, desde luego, en cada una de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, además de lo dicho en estas elecciones generales, ¿qué ángulos especiales recomienda observar Javier Mazano? Hola, Iñaki. La gran incógnita, obviamente, es cómo se va a traducir en las urnas el dolor y el espanto de los atentados y la consiguiente movilización ciudadana. A partir de todo eso, bueno, una gran interrogación de la que están especialmente pendientes los dos grandes partidos. El BB necesita de Madrid para su ansiada mayoría suficiente, aunque en campaña no se emplearon a fondo, tuvieron que remar también a contracorriente a causa, por ejemplo, de la polémica sanitaria sobre las listas de espera. El PSOE confía en Madrid para la remontada. De hecho, apostó fuerte en campaña actos sectoriales del candidato casi a diario. En cuanto a Izquierda Unida, Iñaki, su pregunta es si recolectará el voto más joven tras el resurgir de la movilización. Y en Cataluña, donde parece que hay una participación extraordinaria, de verdad, extraordinaria, ¿cuáles son los enigmas añadidos, Manel Borrell? Bueno, hemos de tener en cuenta que son las primeras elecciones tras las autonómicas de noviembre, por tanto, estamos ante el primer examen al tripartito, tras la convulsa trayectoria de las últimas semanas. Por otro lado, vamos a constatar en qué se traduce el denominado efecto Cadot, en qué se traduce en Esquerra y en general sobre el mapa electoral en Cataluña, y también ver cuál es el calibre del descenso previsible de Convergencia y Unión, comprobar su magnitud, pero tener en cuenta que, sea cual sea esa magnitud, Convergencia y Unión podría ser decisiva en un futuro según cuáles fueran las mayorías parlamentarias. Por lo que hace a la participación, ciertamente es destacadísima. 12 puntos y medio por encima de la del 2000. Pues ya ven ustedes, hay tantas preguntas que aguardan respuesta. La noche va a ser extraordinariamente emocionante. En el País Vasco, Javier Hoyos. Evidentemente, la confirmación de ese incremento de participación. Iñaki, el último dato está en torno también al 12%. Una pregunta, ¿a quién o quiénes van a ser los beneficiados? No solamente estaría ahí el Partido Socialista, estaremos también pendientes de que suceda con el PNV. ¿Qué resultado va a tener la llamada al voto nulo de la ilegalizada Batasuna, máxime después de lo vivido desde el pasado jueves? Además, Aralar, como extisión de Batasuna, afronta a sus primeras generales. ¿Logrará representación en Madrid? Como no, va a recuperar el Partido Socialista en Euskadi, la segunda plaza que perdió en las últimas generales a favor del PP. Y a todo esto, una última lectura que seguro va a realizarse. ¿Qué apoyos va a obtener el plan Ibarreche? Esto es el tripartito vasco. Y en Galicia, Gonzalo Cortizo. Primera pregunta, Rajoyes Gallego. ¿Qué efecto va a tener esto en el electorado de esta comunidad? Pero hay más dudas que el voto habrá de aclarar. La noche despejará si PSOE y bloque siguen disputándose los votos entre ellos o si un cambio de tendencia pudiera posibilitar un trasvase de apoyos tradicionalmente del PP a cualquiera de estas dos formaciones. También muy pendientes de la suerte del bloque. Aspira a esta formación a aumentar apoyos. Lo hace con nuevo líder. Son las primeras elecciones para Anso Quintana como portavoz nacional de la formación nacionalista. Además, con las elecciones se abre un nuevo capítulo en Galicia. La sucesión de Fraga será ya mañana un tema abierto. Faltan tres minutos para que se cierren los colegios electorales en la península y Baleares, en Canarias, una hora más. Vamos a acercarnos a esos colegios que están a punto de cerrar. Hemos seleccionado algunos colegios con especial significado, desde luego para las autonómicas andaluzas. Un colegio andaluz, el Colegio Reyes Católicos de Cádiz. Pedro Espinosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí en el patio del Colegio Reyes Católicos se ha ido apagando la luz y se han encendido las farolas. Están guiando el camino de los más rezagados votantes. En los últimos 15 minutos han entrado y siguen entrando medio centenar de personas, parejas de la mano, alguna familia con niños y grupos de jóvenes que votan por primera vez. La participación aquí ha sido muy alta, más del 75%. Se nota el cansancio en las caras de los componentes de las mesas. Están a punto de iniciar el recuento en cuanto se cierran las mesas. Nos hemos querido acercar también al Colegio Madrid Sur, en el pozo del tío Raimundo, uno de los puntos mártires de este drama vivido en Madrid. Miguel Ángel Oliver. Han votado hoy aquí las viudas, los padres, los hermanos y los muertos. La escena es de una dignidad increíble, no es literatura. La puerta del Colegio Electoral da justo a la puerta de la estación y a 20 metros, como un inmenso monumento a la memoria de las víctimas, el vagón en el que fueron masacradas el jueves. Está cubierto por una inmensa lona gris, sobre todo su parte central. La gente, hay familias enteras, lo recorren con la mirada, con cirios encendidos, después de votar en este barrio, que salió de la pobreza y ha alcanzado con la tragedia un misticismo mágico. Un barrio con calles como Fantasía, Historias de la Radio o Volver a Empezar. Estamos ya a dos minutos del cierre de los colegios. Esperamos las señales de las 8 de la tarde, cierre de los colegios, en el Colegio Ciudad de Valencia, en el barrio de Santa Eugenia, cuya estación fue también escenario del drama. Sebrino, donate. El colegio se levanta sobre un otero rodeado de pinos con la estación de tren al fondo. Los símbolos y los gestos ayudan a mitigar un poco el dolor. Han pintado los zócalos con manos blancas, un enjambre de palabras pacíficas revolotean por las paredes y los crespones negros se cuelan entre caperucitas, el príncipe encantado y el patito feo. En el comedor, prendido de olores a sopas y macarrones, está la mesa B44. En la lista del censo está el nombre de Ana María Martín, pero no su voto. Nunca más podrá votar, ni Juan Ramón Zamora, un tierrón majísimo. Se han votado sus vecinos. Sobre el terror se ha impuesto la normalidad democrática. Las urnas están repletas, más del 80%. Los ciudadanos han hablado. Así pues, señores, en este día especial, muy especial, porque la voluntad ciudadana se ha ido a expresar como manifestación singular de convicción democrática, cuando el dato de la participación ya es al margen de su valor objetivo, ya es un símbolo de la convicción ciudadana y de su fe en la democracia, suena una vez más solemne la sintonía de la cadena SER que nos llevará al dato, al encuentro de los datos. Y como siempre, a partir de este instante, en la cadena SER, la espera de la matemática política. Luego, la interpretación de la realidad política. Y por encima de todo eso, las voluntades, que son las que se expresan, y las que dentro de un momento nos comenzarán ya a decir, en una noche que promete ser larga, qué ha decidido hacer España con su propio destino. Gracias por ver el atrapay. . ¡Gracias por ver el video! El escrutinio que se inicia en estos momentos nos va a deparar una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia. Según el sondeo del Instituto Opina para la Cadena Ser, el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque cabe la posibilidad de que el Partido Popular consiga más escaños. El Partido Socialista de Zapatero da un vuelco al mapa político, se sitúa como primera fuerza del país, obtendría el 40,5% de los votos y entre 151 y 159 escaños. Recordemos que en las últimas elecciones el PSOE obtuvo 125 escaños. El Partido Popular de Mariano Rajoy se sitúa, según el sondeo del Instituto Opina, como segunda fuerza política, con el 39,5% de los votos. El Instituto Opina le otorga entre 154 y 160 escaños. En las elecciones de hace cuatro años, los populares obtuvieron la mayoría absoluta con 183 diputados. Izquierda Unida repite sus resultados. Gaspar Llamazares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños. En los pasados comicios, Izquierda Unida consiguió nueve diputados. Convergencia y Unió se mantiene como tercera fuerza en el Congreso, pero con una pérdida de varios diputados. Tunán y Lleida, con el 3% de los votos, pasa de 15 escaños a 10 u 11 escaños. El Partido Nacionalista Vasco obtiene resultados también similares a las últimas elecciones del año 2000. Con un porcentaje del 1,2% de los votos, obtendría entre 7 y 8 diputados. En las anteriores, tenía 7. Importante crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña. Carod Rovira puede doblar su porcentaje de votos y puede pasar de 1 a 5 o 6 escaños. Coalición Canaria se mantiene en votos, aunque puede perder uno de sus cuatro escaños. El bloque nacionalista galego baja ligeramente en votos y puede perder uno de sus tres parlamentarios. Y los datos de participación a estas horas apuntan a una de las participaciones más altas de la historia de la democracia. Hemos de añadir que las circunstancias vividas en España tras el salvaje atentado terrorista en Madrid aconseja especial precaución y prudencia con los avances de los resultados electorales que arrojan las diferentes encuestas, donde se observan diferencias absolutamente infrecuentes. Por lo que se refiere a las elecciones andaluzas, todos los sondeos realizados por los diferentes medios de comunicación señalan victoria clara del Partido Socialista. Según todos los sondeos, Manuel Chávez obtendría la mayoría absoluta. Los datos que acabamos de facilitar son datos muy importantes, pero marcados por la relatividad que todas las organizaciones que se ocupan de los sondeos nos recomiendan subrayar. Es algo tan inaudito lo que se ha vivido, tan insólito lo que se está viviendo, tan imposible fotografiar la voluntad, es tan imposible saber el impacto en el voto de las emociones vividas en los últimos días. La repercusión, sin duda, se ha hecho manifiestamente clara en la participación. Pero, ¿en qué sentido ha jugado? José Fina es la directora del Instituto Pina, hola, buenas noches, y nos reclamaba esa precaución especial. Todos los antecedentes de los trabajos de toda la historia del Instituto Pina y de todos los centros se encuentran en este momento fuera de valor, no tienen muchas posibilidades de aportar luz. Sí, nosotros estamos haciendo un tracking y hubo que interrumpirlo. Bueno, evidentemente no podías seguir con el tracking, porque el llamado error no muestra, o sea, el desastre, la catástrofe, la matanza que hubo, realmente configura otra mentalidad en los ciudadanos y es evidente que hay que empezar de nuevo. Y así es lo que hicimos, hicimos esta sondeo ayer de 3.000 entrevistas que recogen ya esta conmoción ciudadana y, bueno, un poco también recoge el silencio, de alguna forma. Por eso hay que tomar con bastante cautela los resultados. Habremos, por tanto, de aguardar, a pesar de que los titulares que acabamos de facilitar constituyen tal novedad informativa que hemos de encontrarnos, por un lado, con esa novedad informativa y, sin embargo, con la precaución que se nos recomienda a la hora de observar esa novedad informativa. Trabajo no sencillo que trataremos de hacer con la precaución que nuestra experiencia nos ha demostrado necesaria. Bien, de todas maneras, una primera lectura indicaría que la participación ha constituido el dato que la sociedad española ofrece, desde luego, respecto a su convicción democrática. La participación, a mí me parece clara, que es la respuesta a la ciudadanía, el atentado, ¿no? Por lo tanto, un gesto democrático de respuesta inequívoca, ¿no? Evidentemente, si los resultados fueran en esta dirección, habría que pensar que el impacto ha sido importante sobre el electorado. Queda, sin embargo, una cautela que yo creo que hay que subrayar, ¿no?, que en vista de los acontecimientos de estos últimos días podría haber un voto oculto del PP de una cierta importancia y creo que es una cautela que tenemos que tener presente. Seguramente. Fernando, ¿no? Yo el dato que quería subrayar ahora, o más que el dato, la idea, la convicción que quería subrayar ahora, es que en ningún momento discutamos o dudemos de la legitimidad de estas elecciones. Me parece que en estos momentos, precisamente, hay dos lecciones que la ciudadanía española tiene que dar como respuesta a los trágicos sucesos del jueves. En primer lugar, ya lo hemos dado el primer acto, que es la participación espectacularmente alta, comparable probablemente a los momentos más altos de las elecciones en las que mayor fue la participación. Y el segundo dato es que todos los partidos y todas las fuerzas políticas acepten, sin ninguna discusión y sin ninguna duda sobre la legitimidad, los resultados sean estos cuáles sean. Y, precisamente, en este momento se abre una incertidumbre muy alta sobre esos resultados. Porque, efectivamente, de confirmarse esta encuesta del Instituto Opina, estaríamos ante un vuelco muy importante respecto a las previsiones que se manejaban hace apenas una semana. Bueno, lo que está muy claro es que entre la afluencia multitudinaria de las manifestaciones y la importante participación de hoy, el pueblo, desde luego, ha dejado muy clara cuál es su convicción. Veremos luego si, en efecto, todas las fuerzas políticas son capaces de gestionar adecuadamente toda esa enorme riqueza democrática que la sociedad española ha colocado sobre la mesa de todos. Y, en efecto, como bien señalaba Fernando Fernández, evitando tentaciones que podrían derivarse de algunas de las crispaciones de las últimas horas. ¿Primera impresión, Antón Lozada? Tres cosas muy rápidas. La primera es que yo creo que las dos tendencias que venían marcando buena parte de los trackings que se estaban haciendo antes de que esto sucediera parece confirmarse, que el Partido Popular es capaz y sigue movilizando a su electorado en una porción importante y que el PSOE, efectivamente, como indicaban esos trackings, ha sido capaz o parece que ha sido capaz de recuperar a buena parte de ese electorado que se le quedó en casa en las elecciones del 2000. Ahora yo creo que lo que nos queda por ver es el ajuste fino que irá dando los resultados del escrutinio a lo largo de la noche. De todas maneras, Josefina Lías, la directora del Instituto Pino, nos señalaba que observa más diferencias que otras veces entre algunos de los sondeos que se están produciendo como consecuencia de la diferente manera de interpretar parte de ese silencio. En todo caso, la racionalidad ha tenido que quedar, digamos, en segundo plano. En muchos casos puede ser porque la emoción ha podido imponerse, pero no lo sabemos. Estamos ante la dificultad de fotografiar, como decimos, el alma de un país, que no es nada fácil de fotografiar. Vamos a ver si hay, en todo caso, algún tipo de gesto, movimiento, señal, indicativo en los puntos en los que los partidos políticos aguardan los datos. En la sede de Génova, Marta Gómez Montero, Laya Rueso. La provisionalidad de los datos de los primeros sondeos es la nota que más se destaca aquí. De ahí que la palabra que más se pronuncia es la palabra prudencia. La primera valoración de esos datos, aquí en el PP, donde de momento nadie quiere dar un paso en falso, correrá de mano de Ana Mato, cuya comparecencia está prevista en breves momentos. Bueno, podemos decir en este momento que los sondeos que Televisión Española, Antena 3, han difundido, se mueven en la línea de los que acabamos de difundir nosotros, aquí en la cadena SER, trabajo en Instituto Pina, son diferentes los ofrecidos por Demoscopia para Telecinco. Allí se anuncia victoria del Partido Socialista, como decimos, del Partido Popular, como decimos en el caso de Televisión Española, Antena 3, y aquí en la cadena SER. Con el Instituto Pina, en todos los casos, se señala esa circunstancia de empate o casi empate y ventaja, al parecer, por el momento del Partido Socialista. La noche va a ser muy larga y vamos a necesitar lo mejor de nuestra ecuanimidad, de nuestra serenidad y de nuestra capacidad de análisis para guardar los resultados e interpretarlos. En todo caso, no nos vamos a precipitar, eso se lo podemos asegurar. En el Partido Socialista, sede de Ferraz, este redondo Javier Ruiz. Pues ya tenemos la primera comparecencia de la noche, habla el secretario de Organización, José Blanco. ...en ellos, y lo seguiremos haciendo a lo largo de la noche y siempre. En estas elecciones ha habido una elevada participación, notablemente superior a la de las últimas elecciones generales. Si siempre es un motivo de satisfacción la alta participación, en esta ocasión lo es muy especialmente. Son las ocho y diez, está el secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco, haciendo una primera aproximación a los datos, por lo que a Andalucía se refiere, todos los sondeos, Antonio y Llamo, señalan lo que ya habían venido señalando. En este sentido, el impacto emocional, no sabemos cómo habrá podido jugar, pero parece que la mayoría absoluta del Partido Socialista es dato que todos ofrecen. Antonio y Llamo, ¿alguna reacción a las sedes de los partidos? Sí, de momento, en principio, se consolida ese dato que habla de mayoría absoluta en el PSOE, tal y como se apuntaba, incluso antes de los atentados. El descenso notable del Partido Popular, que se desploma, sería prácticamente los peores resultados desde 1990. Mantenimiento de EPEA e Izquierda Unida, en cualquier caso, ante la mayoría absoluta del PSOE, estas fuerzas no serían prescindibles para formar mayoría de gobierno con el Partido Socialista. Es la primera situación que se deduce después de conocerse esos primeros datos de los sondeos electorales. Pero, si te parece, vamos a ir al Cuartel General de los Socialistas, al Hotel Renacimiento, en La Cartuja, donde está Ana Fernández. Buenas noches, ¿primeras reacciones? ¿Qué tal? Buenas noches. De momento ninguna. Manuel Chávez se lo comparecerá ante los periodistas. Cuando ya esté muy avanzado el escrutinio de las elecciones autonómicas, pasada la medianoche, dentro de unos minutos, para las ocho y media, sí se espera que comparezca el secretario de Organización, Luis Pizarro, para valorar esta jornada electoral tan especial. En todo caso, Ñequi, por lo que se deduce de estos sondeos, a priori parece ser que el PSOE gana terreno prácticamente en casi todas las provincias. Hay un desplome casi generalizado del Partido Popular en nuestra comunidad. Bien, escuchan la cadena SER. Elecciones Generales. Cadena SER. Vamos a recordar, amigos, la información que la cadena SER ha ofrecido a las ocho de la tarde y vamos a completarla con la información que otros medios de comunicación han ofrecido, tratando de servirles a ustedes de una manera lo más completa posible el panorama que en este momento observan los distintos centros de análisis. El Instituto Opina ha dicho que el Partido Socialista ganará las elecciones en votos, aunque puede que el Partido Popular consiga más escaños. En todo caso, nos presenta un cuadro de una igualdad manifiesta. En todo caso, el Partido Socialista da un vuelco al mapa político, dice el Instituto Opina, y se sitúa como primera fuerza del país, obteniendo el 40,5% de los votos y entre 151 y 159 escaños. En las últimas elecciones consiguió 125. Sería un salto destacado. Vemos, por ejemplo, que en los canales autonómicos también se ofrece el dato de que el Partido Socialista iría por delante. En este caso, los canales autonómicos hablan de que el Partido Socialista iría por delante también en escaños. Por lo que se refiere al Partido Popular, el Instituto Opina dice, El Partido Popular se sitúa como segunda fuerza política con el 39,5% de los votos y entre 154 y 160 escaños. Vemos que es exactamente un dato muy parecido al que ofrecen también las televisiones autonómicas y muy parecido al que se ofrece en Antena 3. Y, por lo que se refiere a Izquierda Unida, repite resultados. Gaspar Llamarzares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños. Y en los pasados comicios obtuvieron nueve diputados. Nos encontraríamos también aquí, en un caso muy parecido. Casi todos los sondeos señalan algo parecido. Tal vez el que sirve Antena 3 ofrece un dato un poquito inferior. Pero, en fin, no es demasiado notable la diferencia, salvo en el caso de Demoscopia, que decimos en Telecinco, marca una victoria del Partido Popular con 168 o 170 escaños ante un Partido Socialista que obtendría 140 o 143. Es este dato el que se sale un poco de lo señalado por los demás. Volvemos a insistir en la recomendación de cautela superlativa a la hora de acercarnos a estos votos. Fernando Fernández. Sí, no. Sería interesante ver si hay alguna diferencia técnica en la manera de concesionar las encuestas de Telecinco respecto a todas las demás, porque efectivamente la diferencia es muy importante en votos. Telecinco parece ser que había cerrado un sondeo ayer a las 7 de la tarde, cuando probablemente aún no se conocían algunos impactos de la noticia. Otro de los elementos que tampoco podemos calcular ahora es cuánta información tienen los ciudadanos respecto al hecho al que nos estamos refiriendo y cómo está siendo metabolizado por esa misma ciudadanía. Muchos de los ciudadanos españoles no sé si saben exactamente la última hora sobre estos hechos. Se discutía la autoría hasta el último segundo. Ha habido mucha confusión informativa. La cadena se ha ido ofreciendo información que se venía confirmando siempre, pero no en todos los medios se iba dando la misma información. No sabemos cómo iba llegando a los ciudadanos. Es que la secuencia impacto, angustia, principio de racionalización, de análisis de las cosas ha sido tan rápida que es muy difícil de saber quién ha llegado, quién está todavía solo en el impacto, quién ya ha entrado en algunos elementos de racionalización. Es muy complicado. Como luego no sé qué tiempo vamos a tener, porque sospecho que la noche va a ser de emociones intensas, creo que no debemos tardar mucho en poner sobre la mesa una circunstancia capital. Sea cual sea el resultado, la legislatura que ha de comenzar a partir de estos nuevos datos ha de ser una legislatura verdaderamente especial y sin duda muy difícil para quien haya de gestionar la legislatura de los consensos que hay que reconstruir, de los puentes que hay que volver a trazar entre todos en la sociedad española y del enfrentamiento con unas realidades terroristas que nos están desafiando de una forma absolutamente clamorosa. Pensamos que no es una legislatura como todas las demás y no creo que convenga que tardemos mucho en decir que va a ser imprescindible jugar a la fabricación de grandes consensos como las grandes ocasiones históricas. Mira, yo, Iñaki, creo que a medida que pase la semana próxima y que, por tanto, se vayan un poco intentando racionalizar las cosas y ver realmente la situación en la que estamos, aparte del impacto emocional, nos daremos cuenta de que España tiene un problema como no había tenido nunca. Es decir, descubriremos que teníamos una red de islamistas, de activistas islamistas instaladas en este país probablemente desde el año 2000, que en este país no en vano se decidió el 11 de septiembre y que, por tanto, aquí tenemos un problema por el que la sociedad no está mentalizada ni los dirigentes políticos preparados, ¿no? Elecciones generales. Cadena SER. Sí, yo simplemente quería decir, insistiendo en lo que decía Iñaki, que yo hay una frase que yo por lo menos pienso repetir muchas veces esta noche, que a partir de mañana yo creo que hay que dejar atrás un tiempo donde la política ha sido básicamente propaganda y manipulación y hay que empezar un tiempo donde la política vuelva a ser política, ¿no? Le toca a quien le toque, gane quien gane. Con las armas que hemos estado utilizando, que se han estado utilizando de forma bastante indiscriminada en los últimos años, no se va a salir de esta situación. José Blanco, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero que podemos saber es que la participación ha sido muy alta. Vemos que usted lo ha subrayado. Después hay bastantes enemas todavía porque la noche es muy larga, pero parece que las primeras impresiones son bastante favorables al Partido Socialista, ¿no, señor Blanco? Bueno, hay una tendencia que muestra las encuestas que indica que el Partido Socialista está en condiciones de obtener un buen resultado, pero cualquier otra valoración es prematura. Las encuestas sirven solo para conocer tendencias, pero no para precisar resultados. En el momento en el que le saludamos, señor Blanco, estábamos iniciando aquí una pequeña reflexión, antes de que lleguen los datos y nos ocupen, sobre la importancia que va a tener la próxima legislatura, la necesidad de que gane quien gane, gobierne quien gobierne, se fabriquen las mayores que se fabriquen, va a ser absolutamente imprescindible construir consensos extraordinarios, porque tenemos desafíos extraordinarios, y este último de Alqueda nos demuestra que tenemos un problema mayúsculo en nuestra sociedad. El Partido Socialista siempre ha buscado el diálogo y la firmeza para luchar contra la barbarie y el terror. Lo vamos a seguir buscando. Nuestro candidato ha puesto de manifiesto a lo largo de la campaña, y especialmente en los últimos días, que era necesario que las fuerzas democráticas se reúnan de forma inmediata para promover una acción coordinada, para hacer frente a esta sin razón y a esta amenaza que tenemos sobre nuestro país. Gracias, señor Blanco. Seguro que en el transcurso de la noche podemos volver a encontrarnos. Fernando Fernández. Sí, yo quería subrayar que además que esta nueva etapa de diálogo, de política, como decía Anton, que se abre ahora, se abre fundamentalmente en torno a los dos grandes partidos mayoritarios. Yo creo que las encuestas, efectivamente, es muy pronto y es muy difícil aventurar los resultados finales y muy fácil equivocarse. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso. Vamos a pronunciar mucho el nombre de Donte esta noche. Hay que ser muy cauteloso. Mucho, mucho. Pero yo creo que sí parece indicarse una dificultad real para formar gobierno. Es decir, salvo en el caso de Telecinco, y que los resultados apunten a esa encuesta, lo demás va a apuntar a una necesidad real, a una dificultad real para formar gobierno en torno a cualquiera de los dos partidos. Por lo tanto, utilizando una frase trivial, están Partido Popular y Partido Socialista condenados a entenderse en esta legislatura. Y eso es muy importante porque, entre otras cosas, también señala el final de una época en la que los nacionalismos o los partidos regionalistas, como los queramos llamar, se han visto como por contraposición al gobierno central. Y la política no va a permitir ese discurso a partir de mañana. Yo creo que viene el tiempo de recuperar una categoría perdida en este país, que es el consenso activo. Parece que el consenso para el Partido Popular era la idea del consenso pasivo, de aterirse al gobierno. Esta era su idea del consenso. Ahora tenemos que recuperar otra idea, que es la del consenso activo, que es algo que se construye cada día, y que se construye con buena disposición por todas las partes, en la que cada cual no va a ver lo que saca, sino a ver lo que conjuntamente se puede construir. Y creo que esta es la idea básica que tiene que empezar a funcionar ya. Vamos a acercarnos al Hotel Convención, porque parece que Izquierda Unida acaba de iniciar una rueda de prensa. ¿Es así? Hotel Convención. Es conveniente responsable de comunicación de Izquierda Unida. ...el escrutinio de las primeras papeletas en las urnas. Hasta ahí esta primera declaración. Muchas gracias. Seguiremos a su disposición. Hemos llegado tarde. ¿Qué ha dicho? Pues la primera evaluación ha sido que el PP ya no tiene mayoría absoluta y satisfacción por el ascenso de Izquierda Unida, sobre todo en circunscripciones como Cataluña y Baleares. Sin embargo, Iñaki, muchísima cautela en Izquierda Unida. Sí, desde luego es un poquito pronto, tal vez, para hacer afirmaciones tan rotundas. En Cataluña, Manel Borrell, confirmado ya una altísima participación, se observa, si los sondeos no se equivocan, que, en fin, lo de Esquerra Republicana es claramente, en fin, ya uno de los titulares, ¿verdad? Sí, sin duda, Esquerra, en cualquier caso, Esquerra crecía, pero faltaba ver en qué medida crece y crece mucho, a la espera de cuál sea el resultado definitivo, pasar de uno a cinco o seis diputados, realmente es un aumento espectacular. Ahora queda ver si eso le permitirá acceder al grupo parlamentario. Necesita cinco diputados y un 15% de voto por circunscripción y también ver qué pasa con Carot. Es decir, a la vista de estos resultados y, en general, de cómo queda la situación política, qué es lo que hace Carot Rovira. Nunca estuvo muy claro, bueno, decían que incluso a lo mejor ni llegaba a venir a Madrid, ¿no? Era una de las posibilidades, era una de las opciones y tantas veces, como se le preguntó durante la campaña, él decía que no lo sabía. Bueno, pues veremos. Tal como están en este momento las cosas, para que podamos calibrar la magnitud de las emociones que nos aguardan después de varios días de enorme agitación y turbulencia, podemos ahora mismo enfrentarnos con una situación que admita que es Rajoy presidente o que es Zapatero presidente. Una cosa tan abierta como eso. Con todas las combinaciones de partidos y de conformación de gobiernos posibles. Con absolutamente todas. No recuerdo una noche electoral, no solamente marcada por la extraordinaria emoción de lo vivido, sino por algo tan abierto que cerrados ya los colegios y con los datos que se están ofreciendo, y siendo incluso los datos que se están ofreciendo, en algunos casos bastante similares, puede pasar absolutamente todo. Y podría darse incluso que cualquiera de los dos, para poder formar gobierno, tuviese tantas semanas de trabajo como tuvo el tripartito catalán. Quiero decir, que no fuese una cosa que mañana o pasado se pudiese ver ya dibujada. Otro dato significativo es que con toda la... Digamos, si agrupamos las encuestas en dos, Telecinco en una y el resto en otras, la única diferencia realmente es en el voto relativo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Los otros partidos están prácticamente igual en las dos encuestas. Quizá con la excepción de la encuesta de Antena 3 para Izquierda Unida. Lo cual, de alguna manera, vendría a significar que el voto nacionalista es un voto muy fiel y que el trasvase de voto de CIU a Esquerra Republicana, fundamentalmente, que venían ya anunciándose antes del jueves, se consolida. O, dicho de otra manera, a lo mejor, que los acontecimientos, los atentados y las tragedias del jueves, no ha afectado fundamentalmente a ese voto de Esquerra Republicana, del PNV, de Convergencia o del Bloque Nacional, que me parece un dato significativo. Si es así, de todas maneras, ya una primera cosa que hay que señalar es que el Partido Popular habría pasado de 183 diputados a unos 160, por ejemplo. En el mejor escenario. Perdiendo, en el mejor escenario, unos 25 escaños, lo cual es un, en fin, es un asunto de mucho relieve. En el caso, no. No, 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 sí, sí, sí. Lo que quería subrayar es que... Son escaños que en su mayoría parece que va a ganar el Partido Socialista, ¿no? Eso me refiero, que el trasvase de escaños está fundamentalmente entre Partido Socialista y Partido Popular. Eso que se dice tanto es el voto del centro. Exactamente. Bastante centrista, ¿no? Un momento. Vamos a la sede del Partido Popular. Gabriel Lorriaga, en este momento, el director de campaña del Partido Popular. Por acudir aquí a este seguimiento de la noche electoral. En primer lugar, como ustedes ya saben, creo y queremos celebrar la elevada participación que ya sabemos que se ha producido en estas elecciones generales y que representa, en todo caso, un éxito de la democracia española y que entendemos como un respaldo de toda la ciudadanía a nuestro sistema democrático y a los valores que todos compartimos. La jornada se ha celebrado en condiciones de completa normalidad, lo cual, después de estos días de tanta agitación, es un motivo adicional de satisfacción, del cual también queremos congratularnos en el Partido Popular. Es muy pronto, a esta hora de la noche, para aventurar cualquier valoración sobre el posible resultado de estas elecciones generales. En todo caso, es importante que todos los partidos políticos y sus responsables hagamos un ejercicio especialmente intenso de responsabilidad a la hora de ir valorando unos datos parciales que va a ser difícil de interpretar hasta que tengamos datos reales de escrutinio. En todo caso, en el Partido Popular confiamos en que, a medida que vayan conociéndose los resultados de los escrutinios, obtendremos un resultado favorable a nuestras expectativas electorales. Los resultados hasta ahora son muy diversos, me atrevería a decir que casi en alguna medida contradictorios, y, por lo tanto, insisto, debemos ser todos cautos a la hora de su interpretación. Yo, en este momento, lo que sí quiero es agradecer muy expresamente a los más de 120.000 militantes y simpatizantes del Partido Popular que en este momento están desarrollando su actividad como interventores y apoderados a lo largo de toda España, agradecerles su dedicación, su entrega y su trabajo en este día tan importante y tan señalado para la democracia española y para nuestro partido. La noche va a ser muy larga. Insisto, en el Partido Popular tenemos plena confianza en los resultados que terminarán arrojando las urnas a lo largo de las próximas horas y, a medida que se vayan conociendo, seguiremos compareciendo ante ustedes para hacer las primeras valoraciones sobre el resultado ya escrutado. Muchas gracias. Gabriel Rorriaga, el director de campaña del Partido Popular. En efecto, como ya les decimos, los datos con los que nos encontramos son tan diferentes que podrían admitir cualquier posibilidad. En todo caso, el Partido Popular, a través de Gabriel Rorriaga, tiene la seguridad de que en la noche, a medida que avance, irá llevando los datos a un terreno más favorable. Además, diríamos, en la línea del sondeo de Telecinco. Tampoco sabemos con qué información. Es decir, solamente es una expresión de voluntad, es un hecho cierto, no lo sabemos, no lo sabemos. En fin. Más bien parecía expresar un deseo, ¿no? Bueno, no. Hemos tenido ocasión a lo largo de los años de comprobar muchas veces movimientos así, así que... Ellos saben cosas que nosotros no sabemos, y manejan información que nosotros no tenemos. Yo sí me gustaría apuntar, mirando hacia el futuro, con independencia de cuáles sean los resultados, porque, insisto, yo creo que nos vamos a aburrir esta noche de repasar una y otra vez la ley D. Y nos vamos a acordar mucho del señor Don. Yo creo que hay un par de cosas, digamos, de fondo que apunta la tendencia con independencia de los resultados. Yo creo que el electorado español en este momento está mandando tres mensajes muy claros. Primero, que han hecho una... o están apuntando un resultado endiablado que va a obligar a una clase política, quiera o no, primero a dialogar, quiera o no va a tener que dejarse de esta política de simplificaciones a las que nos hemos acostumbrado en los últimos años, ¿no?, donde la simplificación, la propaganda y la manipulación han sustituido por completo al debate político, y quiera o no la clase política española, yo creo que con estos resultados en la mano, no le va a quedar más remedio que volver a aprender, a dialogar, a deliberar, a discutir, a argumentar, a razonar y a convencer. Yo creo que es un buen resultado para todos. Es un buen resultado para construir, digamos, en una sociedad que se ha marcado, una sociedad de antagonismos, de antagonismos a todos los efectos, que nos lo estamos encontrando en todo, hasta cuando el otro día observamos con verdadero estupor la existencia de una sociedad que quería que fuera ETA y una sociedad que quería que fuera Alqueda como símbolo supremo de una tendencia permanente al disenso. Hay que acabar con esto, así no podemos... Yo creo que Puyol lo decía y tenía razón, tenemos que ver cómo podemos salir de esta especie de ratonera. Sin embargo, el resultado de las elecciones, yo tengo la sensación que acentúa la división, es decir, acentúa la idea de dos bloques que se acercan y que se hacen cada vez más parecidos, pero bastante irreconciliables, aunque es verdad que hay un elemento que debía ser el elemento que tendría que hacer de Goznik, que son los electores que pasan de un lado a otro directamente, que existe este electorado y que probablemente es una base fundamental del crecimiento, aunque... aunque hay que tener en cuenta que buena parte del aumento del PSOE seguro que debe venir de gente que se abstuvo de las elecciones anteriores. Por tanto, yo iba más por... Son dos bloques, el que estaba un poco disminuido crece, por tanto, los dos bloques tienden a reforzarse cada uno de ellos con algunos movimientos internos, que son los primeros puntos de un puente posible. Sea por una razón o sea por la otra, el resultado que apuntan todas las tendencias, ¿no?, lleva, empuja a quien quiera gobernar, quiera o no, a practicar el diálogo, a practicar la política de otra manera... O si no, la confrontación, tiene que optar. Pero es que tampoco tiene fuerzas para la confrontación, nadie tiene fuerzas para la confrontación. Lo contrario sería no tomar conciencia de la gravedad de la situación en que este país está en este momento, ¿no? Yo creo que yo me apuntaría, y no quiero disentir demasiado pronto contigo, pero tendría una visión un poco más optimista de que el hecho de que haya un trasvase de voto importante, aparentemente, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, de alguna manera restablece el centro en el panorama político español, un centro que se disputan abiertamente entre los dos grandes partidos, el hecho también cierto, que son todos los motivos de confrontación y a veces con especial acritud de confrontación, el hecho de que el voto nacionalista se mantenga básicamente de una forma estable y que haya, bueno, repartos internos diferentes, pero que el voto se consolida y se mantiene, también añade un elemento positivo en el sentido de la racionalidad. Esto es lo que hay, esta es la España que tenemos, tenemos que aprender a manejarla, a negociarla de manera racional. Y déjeme que te acabo, Josep. Y creo que en ese sentido es importante, y decía, porque te está la pregunta de Iñaki, del principio, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sería muy importante que evitemos cualquier conato de crispación. Hemos tenido demasiada crispación verbal en este país también. Y todos, yo el primero probablemente, en algunas veces nos hemos calentado en exceso, y a veces alentado a los políticos. Entonces, convendría que precisamente porque los retos a los que nos enfrentamos y porque la situación política real, porque lo que nos pide el pueblo español en las urnas y en los resultados electorales, es que nos sentemos a hablar, pues que todos hagamos esfuerzo de sentarnos a hablar. Pero que nos sentemos a hablar, o sea, que los políticos se sienten a hablar de verdad. No como llegan hablando en los últimos 4 o 5 años, que es lanzándose titulares a través de los medios de comunicación. Está claro que en las últimas elecciones hubo una desmovilización muy importante del electorado socialista, y que este electorado se vuelve a movilizar. El crecimiento principal probablemente viene de aquí, la parte principal del crecimiento de los socialistas. Y la otra cosa que es curiosa es que mientras en toda Europa se está yendo hacia sistemas de partidos mucho más complejos, aquí, excepto en la periferia, se sigue manteniendo un sistema simple. 8 y 32, escuchan la cadena SER. Dentro de 28 minutos se cerrarán los colegios electorales en el archipiélago Canario. Hace 32 minutos se cerraron ya en la península y Baleares. Noche de grandes emociones, porque el escrutinio, desde luego, nos va a deparar una de las noches electorales más disputadas de la historia de nuestra democracia. Vamos a recordar, señoras y señores, la información que el Instituto Opina nos ha ofrecido y que a las 8 de la tarde hemos difundido. Según el sondeo del Instituto Opina para la cadena SER, el Partido Socialista gana las elecciones generales en votos, aunque es posible que el Partido Popular consiga más escaños. El Partido Socialista de Zapatero da un vuelco al mapa político. Se sitúa como primera fuerza del país, obtendría el 40,5% de los votos y entre 151 y 159 escaños. En las últimas elecciones, el Partido Socialista consiguió 125. El Partido Popular, de Mariano Rajoy, se sitúa, según el sondeo de Opina, como segunda fuerza política, con el 39,5% de los votos. Opina le otorga entre 154 y 160 escaños. En las elecciones de hace cuatro años, los populares obtuvieron la mayoría absoluta, con 183 diputados. Izquierda Unida repite sus resultados. Caspar Llamazares obtiene el 6,1% de los votos y entre 9 y 10 escaños. En los pasados comicios, Izquierda Unida consiguió 9 diputados. Convergencia y Unió se mantiene como tercera fuerza en el Congreso, con una pérdida de varios diputados. Durán y Lleida, con el 3% de los votos, pasaría de 15 escaños a 10 u 11. El Partido Nacionalista Vasco obtiene resultados similares a las últimas elecciones del año 2000, con un porcentaje del 1,2% de los votos. Tiene entre 7 y 8 diputados y en las anteriores tenía 7. Importante crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña. Garó Rovira puede doblar su porcentaje de votos y pasar de un diputado a 5 o 6 escaños, mientras que Coalición Canaria se mantiene en votos, aunque puede perder uno de sus cuatro escaños y el bloque nacionalista galego baja ligeramente en votos. Podría incluso llegar a perder uno de sus tres parlamentarios. Los datos de participación a estas horas apuntan a una de las más altas de la historia de la democracia. Nos iremos dentro de un momento a las sedes de CIU, de PNV, de Esquerra Republicana, del bloque nacionalista galego. Ahora vamos a saludar a un miembro de la dirección de Izquierda Unida, que está con Eva Cuesta. ¿Quién es, Eva? Es Pedro Chávez. Pedro Chávez, buenas noches. Es miembro de la dirección de Izquierda Unida. ¿Entre satisfacción y cautela con qué se queda? Con la cautela, de momento. Yo creo que nada a la disparidad de datos de los sondeos, yo creo que lo mejor es la cautela. Creo que hay que ser muy razonablemente cautelosos, expresar la satisfacción que todos hemos expresado y que me parece que no... que es bueno reiterar de la altísima participación. Yo creo que la libertad ha vencido al miedo y eso es un excelente dato para la democracia en nuestro país. Y creo que hasta que no haya resultados definitivos, como habéis dicho vosotros hace un momento, esta va a ser una de las jornadas más disputadas de la democracia española, ¿no? Hola, Pedro Chávez, buenas noches. Buenas noches. Lo que sí parece claro es que si no se producen monumentales sorpresas, dibujar un gobierno, dibujar unas mayorías, no va a resultar tarea fácil. Va a ser necesario trabajar muy bien la política. Incluso diríamos tal vez política grande, ¿no? Hombre, lo que parece evidente es que si incluso en el peor de los casos se cumplen los pronósticos, se abre un nuevo escenario político muy diferente, ¿no? Y creo que después de los últimos acontecimientos quien lo va a tener más complicado va a ser el Partido Popular para poder generar una mayoría estable de gobierno, ¿no? No se me ocurre muy bien qué socios van a estar en condiciones de poder garantizar esa estabilidad y esa gobernabilidad al Partido Popular, ¿no? Así es que creo que el Partido Socialista va a tener una altísima responsabilidad en este momento si los pronósticos se cumplen, ¿no? Gracias, señor Chávez. En efecto, si los pronósticos se cumplen, diríamos que en este momento tendría José Luis Rodríguez Zapatero más posibilidades de conformar un gobierno que Mariano Rajoy. Bien, es verdad que hay que esperar y también nos decía hace un momento Gabriel Llorriega que en el Partido Popular dan por seguro que en la noche se encontrarán con datos más favorables. Vamos a ver qué es lo que pasa. Decía que nos vamos a dar una vuelta en este momento por algunas de las sedes de los principales partidos nacionalistas. Por de pronto, el Hotel Majestic, Mónica Peinado está con Convergencia y Unión. ¿Qué ambiente se respira por ahí, Mónica? Pues mucha cautela en el Majestic. De momento, Convergencia y Unión ha valorado muy positivamente la elevada participación y ha augurado una noche larga y tensa a la vista de los resultados que apuntan las encuestas. El director de campaña de CIU, Pere Macías, ha subrayado que las elecciones se han celebrado en un clima de triste excepcionalidad y que los resultados se tendrán que analizar teniendo muy en cuenta los acontecimientos de los últimos días. Los principales dirigentes de CIU, incluido Jordi Pujol, que acaba de llegar, están reunidos en la segunda planta del Majestic. ¿Y qué ambiente se respira en el Hotel Sheraton, donde se ha citado con los suyos el Partido Nacionalista Vasco, John Rojas? Aquí todavía no ha habido valoraciones, pero en unos momentos la secretaria del Euskadi Buruá, Charles Unaristondo, va a valorar estos primeros datos de la noche. El PNV sigue sin perder la esperanza, aunque lo considera muy difícil, eso sí, de conseguir ese octavo diputado, lo que significaría que consiguen el tercer candidato en Guipúzcoa. Desde el PNV se sigue con mucho interés también el que parece es un fuerte incremento del PSOE, que le convertiría en la primera fuerza en el Estado, pero todavía no quieren ir más allá. A esta hora, los militantes siguen llegando, cerca de medio centenar se han acercado ya al hotel Seratón de Bilbao, donde los líderes del partido harán los discursos finales. Javier Hoyos, desde el País Vasco, no he entendido antes con mucha claridad qué impactos comentabas que puede haber tenido la llamada de Batasuna, digamos, de lo que fue Batasuna, que hizo un gran despliegue de invitación al voto nulo, ¿no? Recordemos que invita al voto nulo en principio y ese voto nulo, al menos en algunas encuestas de las que hemos podido percibir, supondría un leve incremento, especialmente en Ipuzco, en algún caso pasaría del 5 puntos en las anteriores elecciones hasta 13 en las actuales. En todo caso, hablaríamos de voto nulo previsto, es decir, sobre encuestas. Recordemos que se trata de una ilegalizada ya Batasuna que finalmente optaba por solicitar el voto nulo. Sí, pues estaría, digamos, es un material para manejar políticamente, pero no es un material para manejar, desde luego, institucionalmente. Esquerra Republicana de Cataluña en el Hotel Apolo de Barcelona. Soledad Domínguez. La dirección de Esquerra Republicana ha hecho una lectura de los datos de la noche. La alta participación que entienden es una excelente muestra de repulsa a la violencia, al terror y a la guerra. Y el segundo, la tendencia que apuntan los diferentes sondeos y que indicarían una derrota del Partido Popular que los republicanos ya han dado prácticamente. En cuanto a sus propios resultados, los califican de espectaculares. Solo falta el colofón del porcentaje que les confirme si pueden o no tener grupo parlamentario propio. ¿Algo más que decir desde la centrada de la cadena en serie Barcelona, Manuel Borrell? Bueno, poner también, sí, poner de relieve en el caso de Cumbergencia y Unión que serían unos resultados ambivalentes, un descenso notable, pero, sobre todo porque no alcanza a los 12 diputados que Durán y Leida se había puesto como cifra aceptable, bajando de 15 que son los que tenía de las últimas elecciones, las del 2000, pero siempre con la oportunidad que se le pueda ofrecer de ahora en adelante de ser una formación política decisiva en según qué mayorías parlamentarias. Vamos a acercarnos a Galicia, la sede en Santiago del bloque nacionalista galego, ¿qué ambiente respira? Inoa Pestegui. Pues no ha habido todavía valoraciones oficiales sobre los sondeos, pero en el BNGA se siguen con atención esos primeros datos que ponen en peligro uno de los tres escaños con los que contaban. Se temía que una alta participación pudiera perjudicarles. El bloque nacionalista galego ha escogido su sede central en Santiago para esta tarde noche electoral. Aquí ha llegado ya su lideranza Quintana que no comparecerá hasta que los datos sean casi definitivos. El que se ha hablado ha sido el coordinador de la Ejecutiva, Francisco Jorquer, ha dicho que la excepcionalidad de estos comicios puede interferir en los resultados. Ningún comentario más por ahora en la sede del BNGA. Bueno, creo Gonzalo Cortizo que también era un test para Ancho Quintana dentro de su propia formación, ¿no? Bueno, pues así es. Es la primera vez que se presenta a elecciones como por la voz nacional del bloque, como líder del bloque nacionalista galego y parece que según las encuestas se podría consignar otra de las preguntas que planteamos al principio. La erosión del Partido Popular podría ya repartirse el voto no solo en Galicia entre Partido Socialista y Bloque, sino que incluso alguno de estos partidos en el caso del PSOE podría quitarle votos a las opciones del Partido Popular. Bueno, vamos a darnos una vuelta también por toda España, por el resto de las comunidades a las que hasta el momento no hemos saludado por si nos puede enseñar algún aspecto por el momento o digno de consideración o digno de expectación al acuerdo de los datos en Madrid, Javier Manzano. Pues es significativo como ha votado ¿cuánto ha votado todas las poblaciones afectadas por los atentados del otro día? Una media de ocho puntos más en Alcalá de Henares siete en Coslada ocho puntos en San Fernando casi once puntos en Vallecas ocho puntos más respecto a la jornada de elecciones generales del año 2000. En cuanto a resultados pues las encuestas los sondeos que se van facilitando confirman lo que venimos apuntando aquí empate técnico entre los dos grandes partidos en lo que es la Comunidad de Madrid. Lo interesante es altísima participación en las localidades que han sido más castigadas. En la Comunidad Valenciana Bernardo Guzmán y también Iñaki a margen de la normalidad una amplísima participación y los primeros sondeos hablan de un recorte muy importante del Partido Socialista teniendo en cuenta que estamos hablando de una comunidad que desde hace prácticamente ocho años está copada en todas sus instituciones por el Partido Popular. Además una incógnita a partir de la jornada de hoy. También cómo se resolverá en clave interna el futuro del Partido Popular en la disputa que mantienen el presidente de la Generalitat Francisco Camps y el presidente de los populares valencianos y ministro portavoz Eduardo Zablan. Ya ven ustedes hay un sinnúmero de elementos que van a estar también enganchados a los datos que finalmente se obtengan. En Aragón Plácido 10 ¿cuáles son las batallas fundamentales? Bueno pues el plan hidrológico Iñaki aquí la pregunta es cómo habrá desgastado al Partido Popular el trasvase del Ebro al Arco Mediterráneo tras una legislatura de continuas movilizaciones. También si el PSOE va a conseguir desbancar al PP como partido más votado algo que ya hizo hace diez meses en las elecciones locales y autonómicas lo que reafirmaría y consolidaría Marcelino Iglesias. También si Luisa Fernanda Rudi la exalcaldesa de Zaragoza y presidenta del Congreso va a aguantar en Zaragoza afianzándose como la lista más votada y finalmente Chunta vamos a estar muy pendientes y Chunta se acerca al segundo diputado por Zaragoza. Bien. ¿Y en Castilla y León Goye Martínez? Pues les podemos contar a esta hora a nuestros oyentes que los populares de momento no han querido hacer ninguna declaración ni siquiera de la participación los socialistas sí que han valorado ese incremento de la participación también en Castilla y León respecto a los puntos informativos calientes fundamentalmente León para ver si hay un vuelco en la tierra de Zapatero a favor de los socialistas y Salamanca donde el PSOE espera arañar un escaño más y empatar. En Burgos y Valladolid las cosas todavía están un poquito más lejanas aunque con el aumento de participación siete puntos en Valladolid a las seis de la tarde todo puede ser todavía. Así que es muy claro lo de la participación en todos y cada uno de los puntos no es que haya algún punto que ha hecho ahí digamos el gran salto agudo sino que está completamente generalizado en Castilla y Mancha también Isabel Salvador. Sí, aquí estamos muy pendientes también de los datos de participación sobre todo en la provincia de Guadalajara como saben uno de los trenes partía desde aquí y a tener en cuenta un dato y es que en Azuqueca de Henares la participación ha aumentado en diez puntos cinco en el caso de la provincia de Guadalajara según los últimos datos que tenemos en las sedes no comentan ningún sondeo son ni un sondeo están pendientes de conocer algún dato real sobre el que poner voz. Vamos a acercarnos a Baleares María Jesús Armendariz ¿Qué tal Iñaki? Pues aquí en Baleares tenemos que decir que la participación en estas elecciones ha sido nueve puntos superior a las celebradas en el 2000 y si hablamos de clave bien pues tendremos que decir si la coalición progresista que está formada por los nacionalistas del PSM Izquierda Unida las BERS y Esquerra Republicana consiguen por primera vez en la historia de Baleares representación en el Congreso de los Diputados y si esta representación la consiguen a costa de los votos socialistas también es importante saber si los socialistas consiguen mantener los dos diputados o aumentar un tercer diputado que es el que perdieron en el 2000 y por último otra de las claves de estas elecciones es saber si después de casi un año de gobierno del Partido Popular Yauma Matas es ministro de Medio Ambiente ha rentabilizado su regreso con mayoría absoluta a la presidencia del gobierno autonómico en el 2000 consiguieron 5 diputados vamos a ver los que consiguen en estas elecciones de 2004 que impacto en todas las comunidades en Baleares 9 puntos por encima 7 puntos en Aragón en Castilla-La Mancha es muy espectacular muy espectacular porque supone que el voto que ya estaba movilizado no se ha desmovilizado en absoluto por los acontecimientos de los últimos días y que mucha gente que probablemente estaba pensando en no ir a votar yo creo que en los últimos 48 o en los últimos 3 o 4 días ha tomado la decisión de ir a votar yo creo que nos vamos a acercar a niveles de participación muy próximos a las generales del 96 lo cual es un dato realmente espectacular por de pronto con la participación hasta las 6 de la tarde tenemos el total de España 7 puntos más que en el 2000 en Cataluña 13 puntos más que en el 2000 en el País Vasco 11 puntos más que en el 2000 en Andalucía 7 puntos más que en el 2000 en Madrid 6 puntos más en Valencia 6 puntos más en Galicia 6 puntos más en Cataluña el País Vasco 13 y 11 puntos más que en el 2000 en el caso de Cataluña por ejemplo se tiene que tener en cuenta que en el 2000 la participación fue bajísima por tanto incluso con este aumento no alcanza la media de España a las 6 de la tarde pero esto llama la atención lo homogéneo que es el crecimiento es una cosa que me parece muy importante dado que parece claro que Zapatero tiene más digamos opciones para pensar en coaliciones que no que no Rajoy que siempre digamos que está en cierto modo más aislado se convierte en tan importante como el número de escaños el número de votos teniendo en cuenta que Zapatero dijo que solo gobernaría si tenía un voto más por tanto este dato se convierte en decisivo ese es un dato muy importante pero no estoy muy seguro yo de quien tenga más posibilidades de gobernar porque estaba mirando más opciones de gente que se quiera coaligar con él digamos pero luego quien tiene más puertas abiertas en este momento y quien tiene digamos más gente dispuesta a pactar con él yo creo que sin duda Zapatero yo no sé quién estaría dispuesto a pactar en este momento con el Partido Popular sinceramente porque bueno CIU es el que tiene que gobernar el que tendría o sea puestos a necesitar algún gobierno que sume varios partidos parece claro mirando los números que CIU va a ser una condición necesaria y CIU son 11 votos y sinceramente no estoy seguro que CIU en estos momentos sea más partidario de gobernar de pactar con el PSC que con el Partido Socialista que con el Partido Popular habríamos de esperar porque no será en este momento cuando nadie tenga que pactar será dentro de días y en días en la política pasan muchas cosas vamos a acercarnos al pozo del tío Raimundo en el pozo del tío Raimundo se encuentra pues eso el corazón dolorido de este país que como decimos está viviendo una emoción tan extraordinaria como votar en una jornada de luto es una circunstancia tan paradójica tan contradictoria le confiere tantas emociones a esta jornada tantos elementos difíciles de precisar ahora Miguel Ángel Oliver se encuentra allí en el pozo del tío Raimundo lo que ha hecho la gente en esta jornada ha sido precisamente tirarse a las urnas la participación a las 8 minutos antes de las 8 de la tarde era superior al 81% con unos datos realmente espectaculares en esta zona siempre ha dominado el voto de izquierdas especialmente tiene mucho predicamento izquierda unida y esperan un repunte también para esta ocasión ha sido una jornada tranquila con algún episodio algo más tenso sobre todo a mediodía cuando este colegio Colegio Madrid Sur a 20 metros del lugar en el que se produjo una de las tragedias del 11M aquí murieron frente a nosotros cerca de 70 personas pues a mediodía ha habido una gran ebullición ha venido la concejal del distrito Eva Durán del Partido Popular y se ha puesto muy nerviosa cuando ha visto alguna interventora de Izquierda Unida con unas chapas del no a la guerra recordemos que la Junta Central ha determinado que esto era ilegal y sin embargo pues no se ha actuado contra estas personas que sin embargo luego finalmente sí que las han quitado por buena voluntad lo que sí que podemos decir nos lo han transmitido así algunos interventores es que a lo largo de la jornada ha habido interventores del PP que se han quitado su propia tarjeta porque nos decían sentían vergüenza en una jornada tan triste y tan dramática en esta zona a 20 metros de la tragedia perdón un momentito porque nos pide paso desde Andalucía Mercedes Díaz se encuentra con Gaspar Zarrías en Andalucía en torno a las 12 de la noche sabremos el resultado final de estos comicios que según los sondeos le darán la mayoría absoluta al PSOE diez años después y con un índice de participación que puede ser histórico de más del 77% con nosotros Gaspar Zarrías consejero de la presidencia que aunque cauto no puede disimular su alegría buenas noches muy buenas noches Gaspar Zarrías sí Iñaki buenas noches hola buenas noches bien parece que en efecto la participación ha sido extraordinariamente alta lo cual es desde luego una gran alegría para todos y todos los sondeos indican que así es que obtienen ustedes mayoría absoluta ¿no? sí la participación nos llena de orgullo porque estamos prácticamente rozando las cotas más altas que fueron en torno al 77% en el año 1996 en las últimas elecciones que coincidieron las generales y las autonómicas y las tendencias de todos los sondeos apuntan a una subida del Partido Socialista que podría permitirnos tener más de 55 escaños y por lo tanto mayoría absoluta esas mismas tendencias apuntan un descenso significativo del Partido Popular y un estancamiento del Partido Andalucista y de Izquierda Unida que quedarían en lo fundamental como se encuentra en estos momentos en el Parlamento Andaluz ¿alguna pregunta Antonio Yelamo para el señor Cerrías? sí me gustaría saber el señor Cerrías si ya tiene detectado de dónde proceden estos apoyos nuevos que le llegan al PSOE conforme a lo que viene saliendo en los sondeos bueno en un principio hemos detectado una subida regular en todas las provincias creemos que en todas las provincias el Partido Socialista va a ser la primera fuerza política cosa que nada más que ocurrió en cuatro en las últimas elecciones y creemos que es un voto que está